hoy la iglesia católica queridos hermanos en cristo celebra al santo san felipe de jesús el mártir o el primer mártir de la iglesia mexicana o el primer mártir de méxico por así decirlo todos conocemos ya la historia de san felipe de jesús ay dios la luz aquí en esta parte me falla mucho no sé por qué bueno ahí está no falla bastante esta luz bueno san felipe de jesús ustedes lo conocen en todo méxico es el primer mártir incluso también todos ustedes tienen su vida conocen su vida cuentan que san felipe de jesús pero no hombre déjame retiro esto para acá porque la verdad la luz me está dando mucho en la pura cara menos en la sombra verdad no se me acomoda nada de hecho aunque ponga la luz para acá no se me acomoda nada ups me veo muy moreno no no sé por qué pasa esto que no se acomoda la luz no lo sé la verdad no entiendo me entiendo pero igual la luz no vamos a ponernos a discutir por eso todos conocemos bien quién es quién fue san felipe de jesús y todos sabemos eh pues que era un joven a veces desde chico era un hombre travieso decían que sus papás les contrataban una nana para que les pudiese cuidar a san felipe de jesús no para que pudiera cuidarlo de hecho cuenta una afirmación de de sus de los de san felipe que san felipe de jesús era inquieto y que en una ocasión en su casa había una higuera seca y que cuando desobedecía a la a la nana la nana decía hay san felipe de jesús ojalá dios te haga un santo y san felipe decía cuando la iglesia la higuera reverdezca es cuando voy a ser santo san felipe también creció y en primer lugar quiso ser franciscano pero no le no le no le no le llamó mucho la atención porque eran muy austeros los franciscanos y san felipe decidió mejor pues salirse y regresar a sus casas su casa no y así fue posteriormente se dedicó a uno al oficio de su papá pero no le dio buen buen resultado entonces san felipe como no tuvo hay días aquí ya se me corrigió la luz ya me corregí la luz como no le dio buen resultado bueno el oficio no había muchas ganancias se fue a probar suerte incluso posteriormente en esa ciudad donde fue a probar suerte se llenó de los placeres de este mundo y le provocaron una terrible disolución a tal punto que volvió su mirada a cristo volvió con los franciscanos entonces allí otra vez si se centró en su conversión tuvo que salir a probar suerte tuvo que salir a probar el mundo y ya se al regreso se dio su conversión cuentan que cuando iba a ser sacerdote venía rumbo a méxico para ser ordenado aquí y un viento los desvió hasta japón donde ya había franciscanos ya había misioneros y jesuitas empezaron a a buscar en ese tiempo la oportunidad de evangelizar san felipe se se puso a evangelizar todavía no era sacerdote cuando ahí los japoneses empezaron con una persecución contra san felipe y todos los frailes por la política usted sabe por el miedo a que les quiten el hueso empezaron una persecución estamos hablando de los años 1500 infracción cuando pasó esto de san felipe y bueno ya sabemos que cuando fue esta persecución los frailes fueron colgados en la cruz y ahí fue donde murió san felipe de jesús san felipe tuvo la oportunidad de salirse de ahí y no ser de alguna otra forma martirizado sin embargo no quiso no quiso san felipe fue en 1597 dice aquí el artículo el 5 de febrero el fraile fue forzado con otros franciscanos jesuitas y algunos laicos a realizar una caminata a través de los pueblos en marcha para dar un escarmiento a los que querían evangelizarse los emperadores y las autoridades de ahí persiguieron a los frailes por miedo a la evangelización que estaban haciendo y la higuera se dio fruto san felipe murió con una argolla colgado y colgado en una cruz como lo puede ver los en la pantalla cuál es el asunto de este video con san felipe cuál es la cuestión de aquí este primer mártir fue canonizado dicen que también bueno cuenta la historia que cuando san felipe murió la higuera reverdeció en su casa donde eran sus papás murió muy joven san felipe de jesús la verdad murió jovencito creo que tenía alrededor de 25 años si mal no recuerdo cuando él murió él murió muy jovencito san felipe cuando dio en nagasaki dio testimonio de jesucristo ahí hay un templo y sobre todo también hay un museo donde se recuerda lo del martirio de san felipe era muy joven y otros frailes veintitantos frailes que también ahí dieron testimonio de cristo por qué por qué por qué tenían que dar testimonio si hay personas en la iglesia el día de hoy que no les gusta el proselitismo por qué si hay personas en este momento que no están de acuerdo en que se predique el evangelio de hecho muchos se preguntan y se afirman si san felipe de jesús en ese momento estuviera en la iglesia lo hubieran tratado como lo peor por querer ir a japón a enseñarles el evangelio a los de este lugar lo hubiesen tratado a san felipe como antisinodal como prosélito como una persona que busca fuerzas convertir a los demás como hubiese sido tratado san felipe en este momento en la historia de la iglesia por los mismos eclesiásticos y más aún la muerte de san felipe en esos momentos en la iglesia vale la pena si nadie quiere predicar nadie quiere llevar el evangelio todos quieren juntar botellas y reciclar y todo eso pero nadie quiere llevar el evangelio ¿maldrá la pena en este tiempo una ir a perder tu vida así? porque san felipe no fue a ese pueblo a juntar botellas y a llevar no fue a llevarles a cristo ¿valdrá la pena en este momento para los jerarcas de la iglesia eso? porque acá se nos está enseñando otra cosa ¿cuál es la razón por la que alguien dejaría su comodidad su casa su familia su pueblo para ir allá a que les pasara esto en esa ciudad? ¿qué pensarían esos frailes? ¿qué los movió a esos frailes a ir a esos lugares? ¿qué los movió? ¿qué? ¿qué pensarían de la fiducha? ¿qué pensarían de la pachamama? eso resulta conmovedor resulta confuso incluso ver como desde muy altas esferas te dicen no no hagas esto no aplica no sirve entonces decimos con toda honestidad la iglesia de estos hombres por la que dieron la vida a estos hombres sinceramente no es la misma estamos viendo nosotros el día de hoy no es la misma toda la vida no es la misma la vida no es la misma no es la misma la vida de estos hombres